Muy buenas familias, pues como os adelantaba en el vídeo anterior de la visita a Millhouse, nos dejó grabar cómo ponía en funcionamiento su máquina para cortar corales. Es una máquina nueva que ha comprado para trabajar en la tienda específicamente y poder facilitar mejor vender piezas más pequeñitas de los corales que allí tienen. Nosotros compramos unas a Cantastreas y son las que vamos a ver cómo se cortan. En principio os dejo con las imágenes y ya luego vemos los resultados, cómo han quedado y cómo las meto en el acuario. Ahí dejan en funcionar, pero no va a bajar. Gracias. Estas fueron las primeras pruebas, corte recto, como veis corta bastante limpio y intentamos mejorar un poquito el tema del corte, intentando darle algo de ángulo que perfectamente ya os digo que funciona ya que la hoja no solo corta por la cara que toca el más exterior sino que también tiene un poco de envoltura de diamante en el principio de la hoja con lo cual da la posibilidad de giro y se adapta muy bien a cualquier tipo de pieza En este caso las acantastreas que no tienen un corte recto sino que tienen más la forma tipo colmena del tema de pólipos y cabezas, la verdad es que es una pasada como corta esto Os enseño en el acuario y veréis Bueno, prácticamente están aclimatadas ya, a falta de pegarlas en sus bases que voy a buscar alguna pieza y posiciones adecuadas Las piezas son chulísimas, la verdad es que muy contentos Esta se parece mucho a la que tengo Si resulta ser la misma no me importa porque voy a intentar hacer un experimento de crecimiento Ya que esta ha salido plana y la que yo tengo aquí me crece en formato tipo bola Entonces voy a intentar ver si soy capaz de cambiar el tipo de crecimiento Pero vamos, tanto las tomusas como acantastreas me crecen en este formato tipo bola Quedan espectaculares pero al final se lo van tocando entre ellas y es más rollo Porque por ejemplo aquí también pasa exactamente lo mismo Tomar las tomusas y demás Encantado de todas formas que se influencen tanto Pero voy a intentar experimentar con ellas y voy a ver también si es cosa de mi luz De mis parámetros o qué Aquí a las otras La verdad es que bastante contento Donde se ha cortado tampoco se ve que la pieza haya soltado más baja de la cuenta Y las cabezas no se ven demasiado retraídas Así que bastante bastante interesante Esta tiene también su filito aquí que no se ve nada Pero es tipo rainbow O sea que muy contento Esta pieza también Esta ya tenía esquejada pequeñita pero también muy bonita Aquí no se ve nada pero Luego cuando infle un poco la enseño y ya veréis Qué piezas más chulas me he traído Así que nada voy a intentar eso Pegarlas en las bases Darles unas posiciones más o menos correctas Para que puedan crecer en función al crecimiento Que yo he visto que me suelen tener estas piezas Y os la enseño Voy a intentar crear una especie de rinconcito de cantastreas Y el próximo día pues exactamente igual Pero voy a ir por un lote de blastomusas Y quizás alguna cantastreas que he visto Que ya visteis en el vídeo Que están espectaculares Que si tiene tiempo él y las vais quejando Me voy a traer algunos lotecitos de cabezas variadas Que veréis Esa es una gran ventaja que vamos a tener En ese aspecto Un par de días más tarde Estas son las piezas metidas en el acuario Ya veis que inflada sin problema Aquí tenéis las pequeñitas que me he traído Las que han sido cortadas y demás Veis perfectamente que el corte No parece tener tejido doñado Las cabezas que han sido cortadas por la mitad Se ven perfectamente Esta es una de las que es más chula Que tiene tirando a rainbow por la parte de abajo Es verdad que las cabezas superiores no están tan definidas Pero bueno Esperemos que con el tiempo vayan mejorando los colores Estas son las que yo ya tenía Para que vayáis comprando Esta pequeñita aquí en medio es la que ya venía cortada Y la verdad es que Muy contento con las compras Creo que voy a conseguir Un buen surtido A buen precio Porque al final empezando con esquejitos Se consiguen cosas muy interesantes Y espero enseñaros dentro de poco Cómo va Cómo va quedando el conjunto Me imagino que intentaré Agruparlas en algún sitio más concreto del acuario No dejarlas aquí en medio tiradas Porque es verdad que queda un poquito más desordenado Pero bueno Mientras van cogiendo forma y demás Os la dejo por aquí Venga pues nada familia Un saludo Gracias por verlo Si os ha gustado Suscribirse Y darle a me gusta Adiós